... Felicitarlos, en nombre también, por supuesto, del Gobernador de la Provincia, Berto Beretinec, por el trabajo que realizan día a día, por tener que muchas veces utilizar el máximo ingenio para poder aplicar los recursos materiales que tiene el organismo en la tensión de los 10.000 kilómetros de camino que Vialidad de Río Negro tiene que diariamente mantener en buen estado. En este sentido me parece oportuno anunciarles que el Gobierno Provincial ha tomado la decisión de sumar a la inversión de equipamiento que hace unos días se incorporó a Vialidad Provincial la decisión de invertir 27 millones de pesos más en equipos en los próximos meses que se van a sumar a los equipos que hace menos de un mes atrás se presentaron en Viedma. Por supuesto que nosotros, ustedes saben, no hemos abandonado la iniciativa para llevar adelante la renegociación de nuestras áreas petroleras. Ustedes saben que aquel contrato que lamentablemente no prosperó con la empresa Petrogras implicaba una fuerte inversión de equipamiento para la dirección de Vialidad. Pero bueno, estamos reencauzando una segunda etapa de renegociación de los contratos petroleros con las áreas que no fueron objeto de aquel acuerdo con Petrogras. Y si esto prospera, como estamos seguros que sucederá, también habrá un porcentaje de lo que ingrese a la provincia como producto de esos acuerdos, un porcentaje importante de inversión para equipamiento vial para mejorar, por supuesto, la capacidad de funcionamiento de nuestra dirección provincial de Vialidad. También quería transmitirles que, luego de casi dos años de haber transformado Viarse en lo que es hoy Vialidad como organismo del Estado, como lo fue en su origen, uno de los primeros organismos que se creó en los momentos de organización del Estado provincial, nosotros vemos en el balance que fue una decisión absolutamente correcta desde muchos puntos de vista. Por empezar, ustedes saben que hoy el Estado de la provincia se ahorra solamente por haber pasado de hacer Viarse a la Dirección Provincial de Vialidad 17 millones de pesos que antes se perdían en el pago a la AFIP como producto de lo que significaba funcional como una empresa, una sociedad anónima. Pero junto con ellos, también el hecho de que ustedes, los trabajadores viales, vuelven a ser empleados plenos del Estado de la provincia. vuelven a adquirir esa condición de empleados del Estado de la provincia de Río Negro y con ello todas las garantías que tiene cualquier trabajador del Estado provincial. Y finalmente, me parece oportuno destacar, resaltar y también agradecer el trabajo que diariamente hacen, pero que se ha visto intensificado en estos últimos meses como producto del fuerte desastre que azotó a nuestra provincia luego de la tormenta que desde norte a sur, desde Catriel hasta Arroyo Verde atravesó nuestra provincia en una franja de 90 kilómetros de ancho y destruyendo todo lo que tenía a su paso. Entre ellos, por supuesto, los caminos que ustedes deben atender. Y en este sentido, quiero expresarle la gratitud del gobierno de la provincia de Río Negro y por supuesto también de la comunidad de Río Negro por el trabajo que ustedes han hecho para ir recuperando nuestras vías de comunicación. Gracias.